Allá va Camargo, piso en área, peligro, centro, tiro! Fonseca, Matías Fonseca en la línea casi pegando, descachetada, pierna derecha, tras buen desborde del futbolista Camargo, con excepcional asistencia, con un pase entre línea de costa, pone la apertura en el marcador, a los 12 minutos de juego de este segundo tiempo, cuando nada pasaba, pasó, pelota profunda, desborde por izquierda, centro al área y gol, gana Wander, 1 a 0. Lo más viejo del fútbol, el desborde por afuera, el pase al medio, y Fonseca, Matías para definir, ya había insinuado Wander en la jugada anterior, llega al tanto de apertura, gana el Bohemio, 1 a 0. Álvaro Racín con el balón, enganchó de zurda, toca de derecha, mete el centro, tiro al arco, goool, goool, lazo del equipo de Wander, Matías Fonseca, brillante jugada de Nicolás Alvaracina, se comieron todos el enganche de la zurda, y cuando de la zurda la pasó a la derecha, la puso en aire, y de ese mismo aire lo convierte en gol, tras toque bárbaro de pierna zurda, con una pirueta, Matías Fonseca, y a los 26 minutos de juego de este segundo tiempo, para mí, y capaz que solo para mí le pega un portazo al partido, gana Wander 2 a 0. Fonseca, acuérdense, Fonseca en el área, zurda, el papá Daniel Fonseca, hoy este futbolista Matías que la toma de zurda y la coloca al lado del caño izquierdo, para que el bohemio saque una distancia fundamental, gana 2 a 0, y River juega con 10. Van las pelotas para Wander, se viene el tercero, Fonseca, se viene, se viene, gritero, ¡Gol! 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 De Wander Matías Fonseca, los agarró durmiendo la siesta, a los zagueros de River se la jugaron al vacío, y se abrió con una perspectiva bárbara, casi sin ángulo por el costado izquierdo, salió como loco el golero, no pudo contener, quedó por el camino y la cruzó de pierna zurda, y a los 32 minutos de juego de este segundo tiempo, y es el 32, la plata, y es lo que vale este botija, está ganando Wander, se lleva la pelota para la casa para seguir soñando, gana el bohemio, 3 a 0, Made in Matías Fonseca. Aparecen los espacios para la definición, allí Fonseca se saca, el hombre gana en velocidad, queda el arquero por el camino, define, y cuando se tira a barrer el zaguero, la introduce más, creo que se lo van a dar a Fonseca, el gol, porque hizo toda la jugada, y cuando se tira al de River, marca el tercero partido, Likiliki. ¡Gala, gala, gala! Meglio con el balón, mete el centro, viene el área, tiró Meglio, me gustó, rebotó, está en el área, rebotó, gol, ¡Gol! ¡Gol de Wander Figueredo! ¿Y qué estaba haciendo Figueredo ahí? Se descolgó como del árbol para atropellar la pelota, y tras el rebote, la agarró de emboquillada, y le hizo un humo a la red terrible, y la meto en el trampero, señoras y señores, a los 36 minutos de juego, aparece descolgado Figueredo, y conecta el cuarto para el bohemio, un premio capaz que excesivo, demasiada diferencia para lo visto en cancha, gana Wander 4 a 0, la oportunidad y el oportunismo, Figueredo el gol. Gana, gusta y golea Wander, aparece en lateral derecho para definir al mejor estilo de un 9 en el área chica, marca el cuarto, rompe el maleficio del Viera Wander, y además suma tres puntos fundamentales para ocupar el quinto lugar en la tabla anual. La, 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 la,